Música Se acerca la celebración del recuerdo del olvido, la memoria y la vida, con la increíble festividad del Día de Muertos. A un mes de este día para decorar altares y adornar tumbas con flores de zempasúchil y papel picado. Todo una tradición mexicana. Un grupo de jóvenes artistas de la comunidad de Calderitas visitaron el Panteón Municipal de Cancún para plasmar un mural de vida con la temática de la película animada Coco, con la conmemoración de los difuntos. Anaís Santana Pot, integrante de la agrupación, comentó que con la participación de seis artistas urbanos se pintó la barda perimetral con el objetivo de darle una nueva imagen al Campo Santo. Para conseguir las herramientas como la pintura, los alimentos e hidratación, acudieron con empresarios, con representantes sociales e instancias gubernamentales para realizar la primera parte del mural. Imágenes en las que se visualiza la vida y la muerte. Participaron artistas de la capital del estado, que al conocer la idea del mural aceptaron y decidieron unirse. ¿Y tú, ya te estás preparando para esta gran fecha? Mi nombre es Gabriela Tindal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias por ver el video.